Estos bailarines conciertos, vamos a ver ¿Quién quiere bailar a Yu 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 de Maikawa? ¿Pamite salir a todo el mundo? ¡Sah! 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 ¡El Yu 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 Yu! ¡El Policen! ¡Sah! ¡Pisquequita! ¡Arriba! ¡Arriba! Todo el mundo lo vamos arriba, lo vamos arriba, lo vamos arriba Lo vamos arriba, lo vamos arriba Lo vamos arriba, 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 lo vamos arriba Ay, 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 no te hayas de rogar Uy, 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 dame el chance de vivirá ¡Cobre, bordeón! ¡Saltante, saltante, saltante, saltante! ¡Cobre, bordeón! ¡Cobre, bordeón! ¡Cobre, bordeón! ¡Cobre, bordeón! ¡Cobre, bordeón! Viviendo no más por esto, muriendo se ha de acabar Viviendo no más por esto, muriendo se ha de acabar Después de mi cuerpo huerto, a distancia de acordar Después de mi cuerpo vuelto a la distancia de acordar Ay, 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 no te hagas de rogar Uy, 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 la marcha se vivirá Uy, 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 La palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba A ver, ¿dónde están las mujeres de Juan Montano? A ver, solamente las mujeres, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la palma se arriba, mujeres Sólo vamos a hacer todo lo que pasó Chicas, a la voz de tres, un grito a las mujeres